Doctor, ¿qué le queda al pueblo hondureño? ¿Tiene que haber dejado alguna enseñanza del COVID-19? No es que se ha ido del mundo, sino que un virus, como lo hemos mencionado y ya lo han dicho otros expertos en medicina, un virus que llegó al mundo para quedarse. ¿Qué debemos aprender nosotros del COVID-19? Yo creo que la lección más importante que hemos aprendido del COVID-19 es no subestimar estas situaciones. Y eso no estamos hablando solamente de Honduras, estamos hablando del mundo entero. Pongamos el caso de Estados Unidos, recordamos cuando aún no había entrado a Estados Unidos el virus, se subestimó la capacidad del virus para entrar a Estados Unidos. Recuerdo yo al presidente Trump, en conferencia de prensa siempre subestimaba el virus. Una vez que entró a Estados Unidos dijo que la pandemia en Estados Unidos solamente duraría hasta Semana Santa. Lo subestimó de manera drástica. Y lo que vimos es que el virus resultó más inteligente que las personas, porque el virus sí está en una guerra y nosotros no sabíamos que estábamos en una guerra. Entonces, yo creo que esa es la lección más importante, que a estas pandemias se les tiene que andar adelante, un paso adelante. O sea, un día de retraso en una medida, en cerrar las escuelas, por ejemplo, o en alguna medida de distanciamiento o exigir mascarillas, un día puede significar, puede ser la diferencia entre el control del virus y una explosión del virus. La otra lección que nos ha enseñado este virus es que todos estamos interrelacionados en la sociedad. Si nosotros, si como mundo, si como sociedad humana global, hubiéramos logrado vacunar al 80% de la población de todo el mundo, las variantes no hubieran tenido oportunidad de desarrollarse. Pero vimos cómo algunos países acapararon vacunas. Por ejemplo, Estados Unidos acaparó cinco veces más vacunas de las que necesitaba. Mientras otros países grandísimos, como la India, quedó prácticamente sin vacunas. Entonces, ahí surgieron esas nuevas variantes. Mientras otros países grandísimos, como la India, quedó prácticamente sin vacunas. Mientras otros países grandísimos, como la India, quedó prácticamente sin vacunas.